Minuto cero en acción. Domingo 8 de marzo de 2020. El estadio Jesús Bermúdez abrió sus puertas para el partido entre San José y Oriente Petrolero correspondiente a la fecha 11 del campeonato apertura. 5.000 espectadores aproximadamente se dieron cita para este partido donde ganó San José por 4 a 1. El árbitro Cochabambino Raúl Orozco dio el pitazo inicial a las 19.30. Los locales tomaron la iniciativa frente a un Oriente Petrolero que tras este pase sorprende al golero Roberto Rivas con este cañonazo de larga distancia. Habían transcurrido 13 minutos y la alegría del visitante se hacía sentir en las tribunas del Monumental. Esta es la reiteración de la jugada de larga distancia 35 metros aproximadamente para introducir el balón al fondo del arco norte. El santo dolido en su amor propio llegó con Marquinhos con ese remate venciendo a Rodrigo Vanegas. 31 minutos de la primera etapa y el encuentro estaba igualado. En la reiteración observamos que ni Mercado ni Holguín llegaron a la marca. El partido estaba empatado con un equipo orureño motivado que tras esta jugada el árbitro pita sancionando el penal. La mano clarísima del defensa como podemos apreciar en la reiteración. Nadie reclama y queda con la responsabilidad de Rodrigo Vargas quien logra vencer a Vanegas en el arco sur a los 45 minutos del primer tiempo celebrando el 2 a 1. La alegría en las tribunas y el festejo al término de la primera etapa. Dos para San José uno para Oriente Petrolero. En el periodo complementario la visita tomó la iniciativa de principio. Le faltó un juego de conjunto sobresalieron algunas individualidades pero el santo fue más efectivo. Rodrigo Vargas de Palomita ampliaba las cifras 3 a 1. Los hinchas felices en las tribunas. Esta la reiteración Marquiño la cabeza de Vargas y Vanegas que no alcanza. Y la historia no termina porque el santo busca el cuarto y lo consigue con Marco Morgón el futbolista brasileño que celebra con sus compañeros la goleada por 4 a 1. Dos goles de Morgón y dos goles de Vargas cierran el capítulo 11 con la alegría de los hinchas del santo. Se demostró que tenemos un amor grande a esta institución y podemos sacar adelante del partido. Quedó demostrado que dentro de la cancha nos olvidamos de todo y contentos por el resultado. Este resultado es la alegría del público por 4 a 1. Sí, la alegría para el público que siempre viene a apoyarnos creo que es el esfuerzo de todo el equipo creo que estamos más unidos que nunca y esperemos que en el curso de los días haya solución. Es difícil es duro pero es lindo saber que tenemos el apoyo del público me contaban cuando no estaba en San José que el cariño del orureño es especial y se lo dedicamos a ellos.